En cuanto a la vocalía, sí que querría resaltar también la oportunidad que he tenido durante estos tres años y medio de entrar en contacto con gran cantidad de personas, personas de barrio, gente de la calle, que te transmiten sus problemas para que los traslades a la institución. Y por otra parte, el entrar en contacto con el movimiento asociativo de un distrito como el de Carabanchel, que tiene una gran riqueza de movimiento asociativo y con un gran historial de lucha para mejorar las condiciones de vida de todos los carabancheleros.